El Señor confirme con su bondad este consentimiento que se ha manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!